bienvenidos a todos cracks del photoshop a este nuevo tutorial en esta oportunidad muchachos vamos a tocar un tema muy pero que muy muy interesante y es el tema de la iluminación porque sé que cuando se inicia en este mundo de la fotocomposición made painting suele ser un tema un poco complejo solemos cometer algunos errores solemos iluminar de una manera un poco irrealista y en este tutorial te voy a dar todos los trucos que tienes que saber para realizar una iluminación realista es cuestión de que seas detallista es cuestión de que prestes atención a todo lo que te voy a enseñar y todo esto te va a servir para hacer cualquier fotocomposición así que muchachos vamos a darle y bueno muchachos para empezar y como para variar los intros de este tutorial nos encontramos con nuestro hermoso lienzo en blanco algo distinto no como para variar esta intro pero ahora sí muchachos en serio lo primero que vamos a hacer es ir a buscar nuestros recursos para poder posicionarlo sobre nuestro lienzo y saber qué espacio dentro de él entonces primero voy a ir a buscar a mi modelo perfecto que lo tengo por acá muy bien lo coloco le doy enter para poder aceptar su posicionamiento porque les va a aparecer pues acá esta opción si ustedes en cuanto ustedes lo arrastren vamos a hacerlo de nuevo si ustedes lo arrastran y le llegan a dar acá básicamente le están denegando que básicamente esa capa se pase al photoshop no entonces nuevamente vamos a darle acá lo pasamos y le damos acá en este chulito o le damos en enter y ya básicamente se nos pega esa imagen dentro del photoshop excelente muy bien ahora vamos a ir a buscar nuestra capa de la pared correcto la hacemos mucho más grande la escalamos como la escalamos muchachos pues muy fácil explicamos nuestro teclado la tecla alt si nos paramos sobre nos posicionamos sobre uno de estos nodos y sin soltar el alt y el clic arrastramos para que se nos escale de manera proporcional muy bien ahora que vamos a hacer vamos a agarrar nuestra capa de la pared y la vamos a pasar por debajo de la capa del modelo y ya lo tenemos muy bien ahora lo siguiente es irnos a buscar nuestro ventilador aquí yo lo tengo ya recortado bien es esta imagen de hecho de donde saqué el ventilador perfecto es una ventilación industrial no entonces perfecto la colocó y la voy a escalar exactamente igual como hice con la pared clicamos la tecla alt muy bien y hacemos un clic sin soltar y arrastramos perfecto ya lo tenemos muy bien ya una vez tenemos posicionados pues los elementos ahora sí vamos a escalarlo al tamaño que va a quedar nuestro diseño y vamos a posicionarlo de manera estratégica dependiendo de lo que ya hayamos planificado entonces lo primero que voy a hacer muchachos es seleccionarme en este caso yo soy el modelo voy a darle control t cuando le damos control t básicamente estamos abriendo la opción para poder transformar no solamente a nivel de escala sino podemos también modificar otro tipo de cosas si le damos clic derecho tenemos estas opciones por acá pero en este caso no vamos a utilizarla simplemente me quiero hacer un poco más grande entonces nuevamente clico alt en mi teclado hago un clic y arrastro sin soltar perfecto y ahí vamos a ir acomodando muy bien yo creo que me hice muy muy grande de hecho yo creo que ahí está bien para ver vamos a subir un poco más vamos a hacer un poco más chico y yo creo que está bien entonces ahora vamos a irnos a tomar nuestro ventilador perfecto y vamos a darle control t para transformar su escala y voy a hacer un poco más grande muy bien lo tengo lo subo un poco más por acá muy bien perfecto estoy tomando como referencia el centro del ventilador respecto a mi cabeza entonces para que también tengan en cuenta cuál es mi punto de referencia no inclusive déjame hacerlo un poquito más grande no yo creo que ahí está bien no sé si queda igual pero pero bueno bueno ahora lo siguiente que vamos a hacer es empezar o primero plantear cuál cuál va a ser la fuente de luz que va a estar afectando nuestra composición porque tenemos que partir primero de ese principio de dónde viene la luz para así como consecuencia poder entender de dónde la luz va a estar afectando a nuestro objeto principal y a todos los elementos de nuestra composición entonces yo ya definí dos fuentes de luz de las cuales la principal la tenemos detrás que es donde se encuentra el ventilador exactamente a través de las aspas va a pasar la luz como pueden ver ahí y la otra fuente de luz va a venir de mis manos aquí vamos a colocar una especie de poder que va a estar emanando una luz de color verde entonces vamos a tener dos fuentes de luz correcto una que viene de la parte trasera y otra que voy a tener yo acá en mis manos muy bien una vez ya sabiendo eso pues ya podemos empezar a partir sobre ese esquema de iluminación y ya podemos entender dónde va a estar oscuro dónde va a haber luz y ya vamos a tener una coherencia cuando empezamos a diseñar muy 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 bien perfecto ya sabiendo lo que comenté anteriormente voy a primero a centrarme sobre mi pared pero antes recuerden que en este canal siempre trabajamos de forma ordenada sí y lo primero que vamos a hacer antes de empezar a iluminar y a oscurecer vamos a organizarnos entonces voy a seleccionar la capa de la pared mirenla perfecto y le doy control g g de gato perfecto para crear un grupo y le voy a crear un nombre haciendo doble clic sobre el nombre perfecto se va a llamar pared muy bien igualmente me paro me posiciono sobre la capa de ventilador le doy control g doble clic y le doy ventilador la nombre ventilador igualmente con la capa del modelo control g doble clic y le doy y le muy bien créanme que aprender a trabajar de manera ordenada les va a beneficiar a ustedes con respecto al flujo de trabajo va a ser mucho más dinámico y mucho más ordenado el tema del flujo de trabajo porque cuando empecemos a colocar capas de efecto capas de ajuste se vuelve un montón de capas juntas y si no trabajamos de manera ordenada nos vamos a perder perfecto ahora sí vamos a trabajar sobre la capa de la pared correcto vamos a desprender la capa de la pared y lo que vamos a hacer es darle control j para duplicar yo siempre acostumbro a duplicar la capa para no trabajar sobre la original en tal caso que la dañe pues ya tengo ahí de base de la original perfecto es un tipcito ahí que les dejo bueno lo primero que voy a hacer es crearle una capa de intensidad correcto y la voy a enmascarar cuando me refiero a enmascarar muchachos me refiero básicamente a que suceda esto yo lo voy a dar seleccionando la capa de ajuste acá este icono y como podemos ver acá se crea una flecha básicamente eso lo que nos está diciendo es que todo lo que tú hagas sobre esa capa de ajuste sólo va a afectar a la pared entonces miren voy a desaturar voy a bajar la intensidad y desatura y lo único que se coloca básicamente en blanco y negro en escala de gris es la pared y eso es esencial cuando estamos componiendo entonces hay dos formas de enmascarar una dándole aquí este icono perfecto y la otra es clicando en su teclado la tecla alt y posicionándonos sobre la capa de la imagen y la capa de ajuste que creamos y le damos alt y como podemos ver ahí aparece ese icono mirenlo ahí está y le damos clic y ya enmascaramos muy bien entonces cuando yo les diga muchachos enmascaren me refiero a eso básicamente a darle alt y o a este icono para que solamente lo que hagan sobre esa capa de ajuste afecte al elemento que ustedes quieren muy bien entonces ya habían explicado esto bueno ya seleccionamos nuestra capa de intensidad y voy a bajarle la intensidad un poco muy bien yo creo que un para ver un menos 15 menos 15 yo creo que está muy bien se está bien perfecto y ahora lo que voy a hacer es crear una capa de niveles porque voy a empezar a oscurecer la pared muy bien voy a agarrar este regulador de la derecha el blanco y lo voy a arrastrar hacia la izquierda muy bien ahora voy a tomar este regulador de la mitad y voy a moverlo hacia la derecha para generar un mayor contraste perfecto la diferencia muy bien muy bien inclusive voy a bajarle un voy a subirle voy a quitarle un poco de oscuridad acá nuevamente perfecto creo que sí está bien y ahora voy a crear una capa de exposición para qué porque lo que quiero hacer es oscurecer ya de manera sectorizada no porque ya que por aquí está entrando luz por ciertos sectores va a haber un poquito de iluminación y no quiere vivir y lo que estoy haciendo con esta capa de niveles es oscureción de manera uniforme y pero necesito y oscurecer de manera sectorizada y por eso voy a utilizar la capa de exposición entonces lo que hago es seleccionar la capa de exposición enmascarar acuérdense clicando este icono acá muy bien y voy a su vez poner voy a hacer más oscuro muy bien yo creo que ya está bien y le doy control y sobre la máscara de capa para invertir ese efecto que aplique muy bien hago mi pincel un poco más grande excelente y con el color blanco frontal y mi pincel seleccionado voy a empezar a pintar acuérdense también estar seleccionando la máscara de capa y empezar a pintar por acá abajo si debería estar bastante oscuro por acá también inclusive por acá arriba también muy bien excelente ahora lo que voy a realizar es lo siguiente voy a seleccionar en la capa que de abajo de la que estoy trabajando y voy a crear una capa de color uniforme de color negro muy bien ya vamos a ver para qué porque yo voy a darle a mi capa de la pared a la imagen de la pared una posibilidad del 50% muy bien para oscurecerla como podemos ver nos pasamos mucho pero qué pasa para ello vamos a seleccionar nuestra capa de niveles y voy a darle más luz muy bien creo que ahí está muy pero que muy bien de hecho voy a quitarle un poco de oscuridad seleccionando la capa de exposición y con el color negro frontal y mi pincel voy a ir perfecto yo creo que ahí está muy pero que muy bien ahora qué es lo que vamos a realizar ahora vamos a pasar a seleccionar a nuestro ventilador perfecto muy bien lo que vamos a hacer es darle control j para invertir esa capa oculto la capa de abajo y trabajo sobre la copia muy bien entonces voy a crearle una capa de intensidad también la en más caro perfecto y le bajo la intensidad vamos a dejar la intensidad en un menos 35 yo creo que está bien perfecto y como pueden ver tiene como una especie de una tonalidad muy azul no y quiero quitarle eso entonces vamos a posicionarnos sobre la capa del ventilador voy a darle aquí en filtro filtro de cámara raw perfecto y ahora me voy a ir acá al cuarto icono de izquierda a derecha voy a seleccionar aquí donde dice saturación y los azules los bajo muy pero que muy bien excelente ya miren la diferencia con el azul tiene el color azul eso es lo que queríamos lograr no entonces ahora sí voy a darle aquí en aceptar muy pero que muy bien y qué pasa ahora si por encima de la capa de intensidad que ya le cree voy a crearle una capa de niveles y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la pared vamos a oscurecerlo de manera uniforme perfecto tomamos nuestro regulador de la derecha y lo movemos hacia la izquierda muy bien ahora tomamos este del medio y lo movemos hacia la derecha un poco perfecto muy bien ahora qué sucede si se supone que por aquí viene luz pues se ve un poco extraño porque lo oscurecimos de manera uniforme de manera proporcional entonces tenemos que crear esa iluminación cómo vamos a hacer eso pues por acá encima vamos a crearle una capa de exposición que vamos a enmascarar acá muy bien y vamos a sobre exponer es decir vamos a darle más luz a ese ventilador miren perfecto eso era lo que queríamos lograr y aquí en la corrección de gama lo movemos hacia la izquierda un poco excelente ahora le damos control y para invertir y seleccionamos nuestro pincel con la letra b o por acá lo tenemos miren herramienta pincel b muy bien posiciono selecciono mi pincel y sobre la máscara de capa voy a acercarme un poco hacer mi pincel un poco más chico y voy a empezar a pintar inclusive voy a subir un poquito más a un 30 al flujo y empiezo a pintar perfecto y como podemos ver se empiezan a crear esas iluminaciones ya muy pero que muy bien perfecto miren la diferencia con la luz sin la luz con la luz perfecto asegúrense también de tomar en cuenta que a través de estas rendijas también se veía afectado un poco esta parte negra de acá ya que por ahí también atravesaría la luz entonces por acá no debería haber luz por acá sí excelente pero asegúrense que sea lo más parecido a la realidad que tampoco vaya a iluminar esta parte porque después no tiene lógica no entonces tenemos que oscurecer un poco más esto y que por acá si hay un poco de luz porque realmente si pasaría luz por ahí muy bien entonces ya ya lo tenemos no muy pero que muy bien vamos a seguir ahora trabajándole al ventilador porque qué sucede se ve como si estuviese montado ahí se ve extraño y pues tenemos que generar ya esas sombras para que haya un volumen y se vea real es por eso que vamos a seleccionar nuestro ventilador y sobre esa capa de exposición que ya creamos creamos otra pero en este caso en vez de iluminar vamos a oscurecer vamos a su vez poner y movemos el regulador hacia la izquierda perfecto y le damos control y para invertir seleccionamos nuestro pincel con la letra b y con el color blanco frontal seleccionando la máscara de capa empezamos a pintar por acá muy bien ahora necesitamos generar esa sombra que genera ese ventilador en la pared correcto esa ventilación entonces qué pasa vamos a irnos a nuestra capa de pared si la seleccionamos el seleccionamos la última capa en la última capa de ajuste que le creamos y le damos le creamos otra en este caso una de exposición porque vamos a oscurecer perfecto hacemos más oscuro ahora le damos control y para invertir y seleccionamos nuestro pincel y con la máscara de capa y con el color y blanco frontal y nuestro pincel vamos a empezar a pintar correcto por acá por estos bordes para empezar a crear esa sombra del ventilador y ya van a ver que después de haber hecho esto se va a ver muchísimo muchísimo más real excelente muchachos mira el resultado que obtuvimos mira sin la sombra con la sombra ya se ve real ya se ve como si estuviese puesto ahí y eso era lo que queríamos lograr una vez ya tengamos pues ese resultado inclusive a subir un poquito más la iluminación al ventilador muy bien vamos a subirle aquí la exposición un poquito más un poco un poco un poco creo que un 5.67 está bien de todas formas eso no podemos regular si así lo necesitamos más adelante y ahora vamos a centrarnos en nuestro modelo perfecto vamos a centrarnos en el modelo voy a seleccionar el modelo voy a darle control j para invertir esa capa para duplicar perdón y voy a crearle en este caso una capa de niveles porque voy a oscurecerlo de manera proporcional muy bien yo creo que ahí está bien perfecto y seleccionó mi regulador de la mitad y no vamos al izquierdo un poco excelente excelente vamos a oscurecerlo un poquito más ahí está bien ahora vamos a crear una capa de exposición muy bien enmascaramos perfecto y vamos a sobre exponer vamos a darle luz se hizo la luz perfecto no tantos a siempre traten de ser regulados y que haya coherencia muy bien y voy a mover la corrección de gama un poco perfecto y ahora voy a darle doble clic sobre la capa de exposición para que se me desprende esta ventana de estilo de capa lo que voy a hacer es mover el regulador de la capa subyacente para que esa luz que cree se adhiera a la capa subyacente es decir la capa que está abajo de una manera realista entonces voy a agarrar mi regulador y voy a moverlo hacia la derecha un poco miren lo que pasa excelente ahora voy a separarlo como lo hago doy en mi teclado clic en la tecla alt perfecto y hago un clic en el mouse creo que muy bien excelente mueves un poco por acá y ya lo tenemos perfecto le doy ok ahora le doy control y para invertir y selecciono mi pincel muchachos selecciono mi pincel con letra b y sobre la máscara de capa y color blanco frontal y vamos a empezar a pintar por donde supone que la luz va a estar incidiendo va la luz va a estar incidiendo por acá por los bordes por mi hombro por mi cabello vamos a empezar a pintar muy bien ahora ya como podemos ver ya pintamos pues donde se supone que nos estaría afectando esa luz miren sin luz con luz de hecho vamos a darle doble clic acá para mover un poco excelente yo creo que ahí está ahí está muy bien excelente muy bien ahora qué es lo que voy a hacer miren la diferencia bien voy a reforzar esa luz en este caso también voy a pintar los dedos vamos a pintar los dedos porque por ahí también estaría incidiendo la luz entonces vamos a empezar a pintar los dedos por acá muy pero que muy bien miren miren esa diferencia no miren con la luz sin la luz y ahí vamos poco a poco ya empezando a crear esa luz realista entonces que es lo siguiente que vamos a realizar muchachos vamos a reforzar esa luz blanca pero de qué manera yo en este caso lo que voy a hacer es crear una capa de color uniforme le voy a dar un color blanco voy a colocarlo en modo de fusión trama voy a darle control y para invertir y voy a enmascararlo le doy a le doy en la tecla alto y enmascaro perfecto muy bien ahora seleccionamos nuestro pincel y con el color blanco frontal este que está aquí arriba vamos a empezar a pintar voy a subir un poquito más aquí a un 38 yo creo que está bien y vamos a empezar a intensificar esa luz por acá muy bien de hecho voy a darle un poquito de dureza un 25 por ciento y empiezo a pintar para reforzar y hacer más intensa esa luz este es otro método el de iluminación también no excelente y vamos a ir pintando para reforzar esas zonas donde está incidiendo la luz pero vamos a hacer más intensa esa luz con ese color blanco muy pero que muy muy bien de hecho con ese color blanco podemos ajustar algunos detallitos o crear realmente algunos detallitos no lo que podemos hacer es con ese color blanco voy a bajar un poquito más de flujo y voy a trazar por acá esta línea acá muy bien y luego voy a empezar a borrar un poco muy bien para generar ese tipo de detalles y si se dan cuenta no en ese doblez miren eso hace que sea mucho mucho más épico el diseño excelente ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a posicionarme sobre nuevamente la capa de santi del modelo y voy a crear una capa de color uniforme igualmente de color blanco muchachos me voy a poner en modo trama pero a diferencia de la otra y ahora voy a invertirlo voy no voy a enmascararlo porque no quiero que me pinte por dentro o solamente esta capa sino también que afecte por fuera no porque quiero darle como una especie de brillo épico un poco majestuoso no entonces qué voy a hacer voy a seleccionar mi pincel voy a hacer un poco más grande voy a bajar un poco de flujo aproximadamente un 20% voy a bajarle la dureza a un 0 y voy a empezar a pintar alrededor por acá miren de esta forma muy bien bien por acá también perfecto por el cabello por todo esto por acá para generar como este aspecto majestuoso no bien por acá por los dedos excelente muy pero que muy muy bien ahora qué voy a hacer se ve muy muy ficticio no entonces lo que voy a hacer es seleccionar acá donde dice relleno y voy a darle a un 50% muy bien se lo bajamos un 50% por acá borramos un poco esto por acá muy bien creo que íbamos colocando un poquito más de este destello si así lo requerimos y así queremos muy pero que muy muy bien voy a borrar por aquí un poco hazlo un poco más por acá por dentro excelente excelente excelentísimo ya estamos teniendo pues un resultado mucho mejor no ya no se ve como un collage de imágenes solamente puestas ahí ya estamos teniendo un sentido porque ya sabemos y ya tenemos claro cuál es nuestro esquema de iluminación entonces ahora qué es lo que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente ahora vamos a empezar a crearle el poder acá el modelo en sus manos entonces para ello voy a buscar por acá esta bola de poder perfecto voy a colocar por ahí voy a colocar a cambiar el modo de fusión a trama muy bien voy a colocar por ahí en la mitad de sus manos un poquito más grande perfecto luego me voy a ir a buscar este otro efecto correcto muy bien lo hago un poco más grande nuevamente lo colocó por ahí le cambio el modo de fusión a trama ahora voy a hacerlo voy a darle control t y voy a ser un poco más grande miren se está viendo muy muy bien y eso que aún hemos creado las iluminaciones que van a partir de esa luz de ese poder perfecto muchachos ahora ahora vamos a traernos este otro efecto de por acá muy bien voy a hacerlo un poco más grandecito muy bien le cambio el modo de fusión a en este caso si a trama igualmente muy pero que muy bien en este caso voy a utilizar de esto solamente esta parte de aquí debajo y en esta partecita que está acá esta porque quiero que esta partecita se vea que está saliendo de mi dedo como si el poder estuviese subiendo y estuviese realmente saliendo de mis manos entonces ya una vez que le di control t y lo roté y lo posicioné donde quise voy a darle acá en este icono que está acá esto me va a permitir a mí poder deformar nuestra imagen entonces aquí en este caso voy a darle cuadrícula aquí donde dice cuadrícula 3x3 le doy acá que sí y voy a empezar a mover con estos reguladores con estos puntos o estos nodos que se crean la forma que le quiero dar a ese poder muy bien quiero que esté aquí como rodeando perfecto si yo le doy un clic y agarro uno de estos nodos puedo como torcerlo vamos a torcerlo un poco muy bien y vamos a subir esto un poco por acá yo creo que así así está muy bien perfecto como podemos ver pues todos tienen como algunas tonalidades un poco distintas y tenemos que igualarlas como vamos a realizar eso de manera muy fácil vamos a seleccionar primero el poder en este caso nuestra bola de poder vamos a crearle una capa de tono y saturación y vamos a enmascararla muy bien le damos acá bueno podemos darle en colorear si deseamos y si no pues no hay problema tampoco movemos acá este regulador y vamos a colocarle una tonalidad verdosa y vamos moviendo el regulador hasta encontrar una tonalidad verdosa que nos guste yo creo que esta tonalidad está muy muy bien para ver seguimos probando movemos acá esto está bien entonces ya sabemos que es del todo al izquierdo del todo a la derecha para no darle aquí nuevamente tono y saturación y buscar lo que hago es seleccionar el efecto la capa de ajuste le doy control c selecciono la próxima imagen le doy control v y enmascaro excelente e igualmente control c selecciono la imagen de arriba control v y enmascaro y ya lo tenemos muchachos como podemos ver acá pues me quedo como esa luz extraña o ese marco de la imagen entonces voy a crearle una capa a esa imagen una máscara de capa y voy a seleccionar mi pincel y con el color negro frontal voy a empezar a borrar muy bien voy a subir un poquito más el flujo voy a empezar a borrar ese marco porque lo único que necesitaba de esto era esta parte o es esta parte de arriba muy bien excelente ya lo tenemos ya lo borramos muy pero que muy muy bien de hecho voy a bajar uno de hecho por aquí me quedó un detallito más que tengo que eliminar que ser cuidadosos en este aspecto voy a bajar el poder de la mitad este que está acá y voy a darle control te lo voy a bajar un poquito más bien lo voy a colocar por ahí perfecto y ahora voy a crearle una máscara de capa a este poder muy bien y voy a darle a seleccionar mi pincel y voy a borrar estos detalles por acá porque no deberían estar ahí detrás de mi mano entonces voy a borrar estos detalles por acá con mi pincel selecciono la máscara de capa el color negro voy a empezar ahora muy pero que muy muy bien ya tenemos el efecto que estamos buscando vamos a borrar por aquí este detallito muy bien y ahora tenemos que empezar a crear esa esa luz que va a emanar de nuestro poder y para ello lo que vamos a realizar es lo siguiente voy a posicionarme sobre mi bola de poder voy a posicionarme por encima de esa capa de tono y saturación que le creamos y le voy a crear una capa de color uniforme y le voy a colocar un color que va a ser el siguiente a va a ser a 2 ff56 este va a ser el color que vamos a utilizar muy bien ahora a este color le voy a cambiar el modo y funciona sobre exposición lineal y miren lo que sucedió si ven en la mitad cuando pasemos el color va a dar ese efecto como amarilloso y pues queremos tener ese resultado para que se vea como si la bola tuviese un poder intenso dentro de ella entonces vamos control y para invertir y voy a empezar a pintar muy bien exactamente eso es lo que queríamos lograr muy bien voy a bajar un poco el flujo a un 15 y voy a empezar a pintar también a nivel general un poco muy bien vamos pintando un poco excelente para generar esa luz que está emanando de ese poder que tenemos en nuestras manos entonces miren la diferencia con esa luz sin la luz y con la luz excelente muy pero que muy muy bien ahora que es lo siguiente que vamos a hacer vamos a duplicar esa capa con control j en este caso vamos a pasar estas dos capas por encima del todo por acá arriba muy bien y esta capa que duplicamos vamos a borrarle la máscara de capa seleccionando su máscara de capa le damos aquí en el bote de basura y le damos eliminar perfecto pero en este caso vamos a colocarle el modo de función en trama y le creamos una máscara de capa y le damos control y para invertir perfecto y voy a seleccionar un pincel de nubes que yo tengo por acá muy bien excelente voy a bajarle aquí el flujo a un 15 vamos a colocarle un 15 yo creo que está bien y vamos a ponerle un 100 de opacidad perfecto y vamos a empezar a hacer varios clics para generar como esa atmósfera excelente hacemos varios clics perfecto muy bien para crear como una especie de neblina que se está creando a partir de ese poder que estamos emanando nuestras manos muy pero que muy bien la diferencia excelente eso logra ambientar mucho más ese poder correcto muy muy bien de hecho estoy viendo que acá esto toma como un color un poco distinto a los demás y pues no queremos eso vamos a ver qué es lo que está afectando eso vamos a seleccionar acá muy bien y eso hay que moverle un poquito y el regulador excelente ahora cuál va a ser el siguiente paso